La toma de decisiones es crucial para la gestión del riesgo de desastres. Saber qué proyecto vamos a priorizar durante el año puede impactar significativamente entre nuestros pobladores. Por ello, contar con la información oficial, actualizada y correcta, es lo que caracteriza a un buen gestor del riesgo de desastres. En este video veremos la descarga de información geoespacial de las principales entidades técnico-científicas del Perú, para poder tenerlas en la base de nuestros proyectos. Además, esta información nos servirá para nuestros futuros cursos de sistemas de información geográfica. Sin más, mi nombre es Elvis Alcántara, ingeniero geólogo, sean todos bienvenidos. Este video estará dividido en dos partes. En la primera parte descargaremos información de las entidades técnico-científicas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGER. En la segunda parte, veremos la descarga de información del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, SIGRIT, donde se almacena, o debería almacenarse, toda la información para la GRD del Perú. Primera parte. Vamos a iniciar explorando la información disponible del INGEMET, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, que en este caso es el ente rector en la geología del Perú. Esta entidad maneja diversas capas temáticas. Las más importantes podrían ser la parte minera y la parte de peligros. Para acceder a toda su información tenemos dos maneras. Uno es un método visual con la plataforma Geocadmin, a través de este enlace que estoy dejando. La otra forma es una manera descriptiva, a través de este otro enlace. Exploremos primero el Geocadmin. Esta es una nueva visualización, ya que a finales del año 2023 se cambia a una nueva plataforma, que nos permite observar información en 3D. Aceptamos los términos de condiciones, ingresamos. En este caso no queremos ver la parte de Catastro Minero, desactivamos. Y en la parte de capas podemos ver que por defecto está seleccionado el tema de zonas críticas en alerta debido a avisos meteorológicos. Para este ejemplo vamos a desactivar. Ustedes pueden explorar cada una de estas capas. Para este video, por ejemplo, vamos a ver la parte temática de geología. Tenemos disponible a uno en un millón, cien mil y cincuenta mil. Activamos un millón. Y como ven es una cartografía generalizada a nivel de todo el país. Damos un clic en algún polígono. Y como vemos solo se puede hacer una consulta, más no descargar la información. Cerramos. Sin embargo, podemos utilizar esta o cualquier otra capa en nuestro programa SIG de la siguiente manera. Desactivamos. Y en cualquiera de estas capas se ven aquí tres puntitos. Por ejemplo, esta cartografía a uno en un millón. Clic. Layer Information. Y de aquí podemos descargarlo para visualizarlo en alguno de estos servidores. En mi caso, ArcGIS Pro. Clic. Listo. Se descarga. Damos doble clic en la descarga. Y listo. Aquí tendríamos esta capa informativa. Escala uno en un millón. Que simplemente le podemos dar un clic derecho. Copiar. Y en cualquier otro proyecto, clic derecho. Pegar. Desde ya les menciono que pueden aplicar esta técnica para cada una de estas capas. Geología uno en cien mil la pueden descargar. Tanto de esta capa como de esta capa. En la primera ingresamos. Y ven que está sectorizado por hojas. En cualquiera de una de estas hojas. Por ejemplo, en mi caso, Cajamarca 15F. Doy un clic. Y me va a salir para poder visualizarlo el mapa. Procesado. Un clic. Aquí está. O también para descargarlo en Shefile. Descarguémoslo en esta parte. Ver. Listo. Ahora en nuestras descargas. Clic derecho. Excerer aquí. En este caso, este mapa pueden verlo que está en tanto archivos Shefile como en el MXD. Si queremos agregarlo a nuestro proyecto, vamos a carpetas. Crear una conexión a la carpeta donde está esta información. En mi caso, descargas. Inicio, descargas, aceptar. Ahora vamos al menú de insertar. Nuevo mapa. Descargas 15F MXD. Y este archivo lo podemos ingresar aceptando. Como ven, se ingresa el proyecto completo. En caso, para mi mapa, por ejemplo, solo quiero la geología. Vamos al mapa principal. Desplegamos. Y este es el Shefile. El polígono. Clic derecho. Copiar. En nuestro mapa. Clic derecho. Pegar. Desactivamos este mapa 1 en 1 millón. Y ahora tenemos los polígonos de geología 1 en 100 mil. Que en este caso, sí es un Shefile que podemos trabajar. Cortar, unir, procesar, etc. Continuemos. Desactivamos. En el caso de la geología no en 50 mil. Lo podemos descargar de la siguiente parte. Mapas geológicos. Desplegamos. Activamos 50 mil. Activamos. Y tenemos estas hojas ya procesadas para descargar. Por ejemplo, vamos a descargar este 15F1. Un clic. De igual manera que el caso anterior. Aquí está un mapa procesado. Y aquí para descargarlo en Shefile. Descomprimimos. Extraer aquí. Ahora en nuestro proyecto. Descargas. Clic derecho. Actualizar. Desplegamos. Y como pueden, pueden ingresarlo tanto en Shefile como en Layer. En este caso probemos el Layer de la geología. Geología. Layer. Como ya saben, podemos agregar de dos maneras. Un clic sostenido y extraerlo en esta parte. O simplemente clic derecho. Agregar al mapa actual. Listo. Desactivamos el mapa 1 en 100 mil. Y este sería el mapa. Para los nuevos pueden que estén viendo que tiene este mapa una transparencia. Es algo simplemente visual que lo vamos a ver en el curso. Miren. El mapa 1 en 100 mil. Si quieren esa transparencia. Van a esta parte de capa de entidades. Transparencia. Por ejemplo, un 40 por ciento. Solo es algo visual. Ya tendríamos cartografía 1 en 1 millón. 100 mil. Y 50 mil. Si es que están explorando todas estas capas. Pueden ver que la mayoría no está para descargar. Sino que su principal objetivo es la visualización rápida y en entornos hasta en 3D. Por ejemplo, vamos a geomorfología. Activamos. Aquí podemos ir a la parte de mapas base. Escogemos por ejemplo imágenes. Y podemos seleccionar esta imagen en 3D. Ahora con esta opción. Podemos visualizar el terreno. Con esta cartografía base. Que en este caso es geomorfología. Algo importante. Si es que van a hacer una presentación. Y la computadora que les da no tienen el programa. Muy bien. Cerramos esta parte. Regresamos hacia el norte. La aguja. Regresamos a 2D. Como ven. Esta capa temática de geomorfología. No podemos descargarla desde esta parte. Solo hay para consultar. Pero recordándoles. Ya que si lo quieren descargar de esta forma visual. Lo pueden hacer desde esta parte. Layer Information. Ahora si vamos a ver el catálogo de metadatos. Del Ingemet. Donde si podemos descargar toda la información que queramos. Vamos a descargar lo último que nos quedamos. Geomorfología. Aquí están algunas palabras que ya existen. Vamos a seleccionar la primera. Buscar. Aquí está. Vamos a dar un clic. Dice que la última actualización ha sido hace 2 años. Esta es toda la leyenda. Que lo pueden utilizar como referencias en su proyecto. En su memoria descriptiva. Y aquí está para descargarlo. El mapa en jpg. En pdf. O descargarlo aquí en Shefile. Abrir enlace. Y ahí empezaría a descargar el archivo en Shefile. En este caso lo voy a cancelar la descarga. Y sigamos explorando otros productos. Atrás. Algo importante, por ejemplo, son los peligros. Buscar. Miren, tenemos diversa información. Vamos al primero. Cartografía a nivel de peligro geológico. Última actualización. Hasta ha sido reciente. Hace 14 días. Y aquí está la cartografía para descargar a febrero de 2024. Este sí lo vamos a dejar descargar. Porque es más pequeño. En nuestra carpeta de descargas. Clic derecho. Extraer en. Ahora en nuestro proyecto. Descargas. Clic derecho. Actualizar. Y aquí está la capa de cartografía de peligros. Como pueden ver. Hay algunos peligros que ya se están cartografiando a nivel de escala local. En todo el Perú. Y esta información se actualiza constantemente. Cada uno de los Shefile tienen sus atributos de tipología de peligros. Por ejemplo, este de acá. Es una caída. De tipo derrumbe. Y aquí está el URL para descargar el informe técnico. Finalmente, algo que siempre nos interesa es la susceptibilidad. Buscamos. Susceptibilidad a escala 1 en 1 millón. A nivel nacional. O por regiones. En este caso, por regiones. Y aquí podemos descargar, por ejemplo, de caja marca. Ahora en nuestras descargas. Clic derecho. Extraer en. En nuestro proyecto. Actualizamos. Tenemos tanto en Layer como en Shefile. Ingresemos el Layer. Para reactivar este vínculo. Un clic aquí. En mi caso. Inicio. Descargas. Y aquí está. El Shefile de archivo base. Aceptar. Ya está. La susceptibilidad a escala regional en Shefile. Listo. Como tarea, quedan ustedes seguir explorando todo este archivo de datos del INGEMET. Ya saben, en nuestros cursos completos de los software vamos a utilizar esta información para crear los planos. Ahora vamos a ver al IGP, Instituto Geofísico del Perú. Y su principal producto, que es la información de sismos. En este primer enlace pueden ver la información, tanto del último sismo, como de sismos recientes reportados. Aquí en sismos reportados. Pueden hacer la búsqueda, por ejemplo, 2023. Yo quisiera saber los que han sucedido en Cajamarca. Buscar. Y aquí pueden hacer la consulta de la información de cada uno de estos movimientos. Si quieren plasmarlo en sus mapas, pueden aquí ver el reporte sísmico. Y estas serían las coordenadas que deberían ingresar a su mapa para poder visualizar la ubicación de este movimiento sísmico. Sin embargo, la información de años anteriores ya está centralizada. ¿Cómo accedemos a ella? Vamos a base de datos. Mapas sísmicos. Aquí la versión más reciente, por ejemplo, ya procesada, está al año 2022. Vamos a descargar el Sheffile. Clic derecho. Extraer en. Entramos. Y tenemos un MXD. Entonces, en nuestro proyecto, vamos a insertar. Importar mapa. Descargas. Actualizamos. Mapa sísmico. Este de aquí, 2022. Aceptará. Y listo. Ya tendríamos la información para utilizarlo en nuestro proyecto. Desplegamos. Aquí están los diferentes sismos de todos los años. Por ejemplo, vamos a jalar esta información de sismos 2022. Con el control. Seleccionamos los tres. Clic derecho. Copiar. Ahora, vamos a nuestro mapa. Clic derecho. Pegar. Y eso sería la información de los sismos del 2022. En archivo Sheffile. Con la información básica para su procesamiento. Exploremos la siguiente pestaña. Datos sísmicos. Ahora, vamos a descargar datos. Como ven, podemos descargar dos tipos de información. Información que podría ser procesada de manera empírica o con otros métodos de anteriores a 1959. Históricos. O los que ya se tiene con instrumentalización hasta el 2021. Vamos a probar la primera opción. Por ejemplo, quiero descargar toda la información de sismos que hayan ocurrido en 1900. Aquí, fecha inicial. Día, mes y año. 01. Barra 01. Barra 1900. Y para fin. Como menciona que es hasta el 59. 31. Barra 12. Barra 1959. Listo. Rango de magnitud. Desde 1 hasta 9. Todo. Profundidad. 0. 900. Todo. Y estos límites por defecto. Que serían los límites de todo el Perú. Descargar datos sísmicos. Listo. Descargas. Abrimos. Y aquí estaría la información. Lo que nos importa saber es que si tiene estas dos partes. Latitud y longitud. Si los tiene. Aquí está la profundidad. La magnitud. Y datos del evento. Vamos a archivo. Guardar como. Examinar. En mi misma carpeta de trabajo voy a guardarlo en CSV. Guardar. Cerramos. Ahora sí en el programa. Vamos a desactivar estas informaciones. Descargas. Clic derecho. Actualizar. Está la información. Clic derecho. Agregar al mapa actual. Para poder visualizar la información. Clic derecho. Crear puntos a partir de una tabla. De tabla XE a punto. Como ya vimos. Está en sistemas geográficos. Longitud y latitud. XE. Aquí. El nombre del archivo. Simplemente eliminamos lo último. Se va a guardar por defecto en nuestra carpeta de trabajo. Coordenadas por defecto. Geográficas. Aceptar. Y como ven. Ya tenemos la información de los sismos ocurridos en desde 1900 a 1959 en el Perú. Si quieren se descargan toda la base de datos. Ya quedan ustedes. Aquí también tenemos mapas de intensidades. Sin embargo esta información solo está a modo de documento. Clic. Y descargar. Abrimos. Y como pueden explorar. Esta es una información solo teórica. De cómo fueron las intensidades de sismos históricos. Si quieren podremos crear estos polígonos en nuestras clases. Por el momento lo dejamos aquí para que ustedes lo revisen. Ahora sí vamos al CENAMI. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Vamos a explorar toda la información que se puede descargar de esta entidad. Empecemos con el tiempo. Que a diferencia del clima ya saben son las condiciones más recientes. Por ejemplo aquí esta entidad emite alertas. Sobre lluvias, bajas temperaturas, vientos fuertes, etc. El primer tipo de alerta son los avisos meteorológicos. Aquí se puede visualizar de tres tipos de colores. En negro los avisos para los siguientes días. En rojo los avisos que se están cumpliendo en este momento. Y azules los históricos pasados. Por ejemplo vamos a ver este aviso vigente. Un clic. Como pueden apreciar se aparecen tres pestañas. 27 de febrero, 28 de febrero, 29 de febrero. Anteriormente el Cenami lanzaba solo un polígono para estos avisos. Sin embargo se han dado cuenta que es mejor dividirlo por días. En este caso este aviso en el 27 y el 29 van a ser eventos fuertes a lo largo de toda la sierra. Sin embargo el 28 vamos a tener aquí una brecha entre tanto centro como sur. En este caso vamos a descargar para el día 27. Aquí está descargar en formato SIG. En nuestras descargas aquí está el aviso. Cley derecho extraer en. En nuestro proyecto. Descargas actualizar. Activamos el aviso y lo insertamos. Ya está. A modo de ejemplo lo voy a clasificar los colores. En el ArcGIS Pro vamos a capa de entidades. Valores únicos. Nivel. Nivel 1. Lo vamos a desactivar. Nivel 2 es un nivel de alerta amarillo. Peligro. Peligro moderado. Nivel 3 es una alerta naranja. Peligro alto. Y como pueden ver ustedes así lo pueden utilizar esta información para los siguientes días. Aquí entra a tallar el tema de los centros de operaciones de emergencia. Si alguno de ustedes forma parte de estos importantes instituciones. Tienen que revisar constantemente la información de los avisos del CENAMI. Pueden aparecer alertas que pueden afectar a su población. Y ustedes como centro de operaciones de emergencia tienen la obligación de difundir esta información de su jurisdicción. Ustedes pueden seguir explorando todos los avisos pasados o también los avisos futuros. Continuando en tiempo, vamos a ver los avisos a corto plazo, 24 horas. Estos son avisos más actuales que confirman los avisos anteriores. A fecha de grabación de este video, martes 27, tenemos este aviso. Simplemente lo descargamos, nuestras descargas, clic derecho, extraer en. Ahora sí, descargas, actualizar y lo ingresamos. De igual manera lo voy a dar una visualización rápida. En este caso, como pueden observar, tienen las mismas características. Para jalar la simbología anterior, simplemente vamos a dar clic aquí, importar simbología. Seleccionamos, va a ser de view aviso. Ejecutar. Esto es lo que se esperaba con días de anticipación. Y esto es lo que confirmaron para el día de hoy. Continuemos. También existe un proyecto experimental que se avisó a muy corto plazo. Aquí mismo lo dice. Aquí se puede visualizar los sitios donde se están produciendo tormentas. De igual manera con cuatro niveles de alerta. O también los pronósticos a una hora o dos horas. Pueden dar clic para descargarlo, por ejemplo aquí. O también descargarlo en esta pestaña. Para diferentes tiempos. En este caso vamos a continuar. En esta pestaña de monitoreo meteorológico. Pueden encontrar información del día anterior o de días anteriores. A diferencia de los avisos. Esta sí es información que sucedió realmente. Registrado por las diversas estaciones meteorológicas del Senami. Tenemos de temperatura. O lo que siempre utilizamos más precipitaciones. Pueden descargar de esta información del día anterior. Por ejemplo hoy día es 27. Ayer fue 26. De aquí. En este caso vamos a descargar la caracterización en Shape. En descargas. Extraer en. En nuestro programa. En catálogo. Actualizar. Y aquí vamos a ingresar esta información. Clic derecho agregar al mapa actual. Entonces estos van a ser los acumulados de lluvias del día anterior. Del 26. Vamos a visualizarlos. Capa de entidades. Símbolos. Graduados. En este primer campo sería sus estándares. Si la lluvia fue normal. Moderada. Alta o muy alta. Y en la segunda. Vendrían ser sus datos reales. Por ejemplo vamos a quitar todas las estaciones que no han registrado lluvias. Clic derecho. Propiedades. Consulta de definición. Nueva consulta. Donde. Esta de aquí. Es mayor que cero. Aplicar. Aceptar. Listo. Como ven es una información interesante para monitorear nuestras regiones. Finalmente en este menú de tiempo. Vamos a descargar información sobre incendios forestales. También es una información experimental. Que nos indica en un rango de colores. Cuáles serían las áreas más propensas a sufrir incendios forestales. Y que estos incendios forestales sean más difíciles de apagar. Mezclando diversas capas. Una de ellas. La ausencia de lluvias en los últimos días. Para descargar esta información. Vamos a esta pestaña. Percentil FWI. Aquí están los rangos de explicación. Descargar TIF. Ahora en nuestro programa. Descarga. Se actualizará. Aquí está el archivo. Clic derecho. Agregar al mapa actual. Sí. Y ya está. Si regresamos a la página. Aquí están los rangos para poder clasificar el TIF. Vamos a poner a dos pantallas. Vamos a capa raster. Representación. Simbología. Clasificar. Son cinco rangos. Empezamos de la parte superior. 97. 90. 80. Y 60. Podemos dar una interpolación. Cúbica. Y también vamos a dar una transparencia. 40%. Listo. Ya tendríamos esta información para poder utilizarla en nuestros mapas de monitoreo. Si quieren pueden colocar estos mismos colores. Por ejemplo, moderado es verde. El bajo es blanco. Siguiente amarillo. Naranja. Y rojo. Para que esté similar. Ahora vamos con el tema de clima. En clima lo que nos interesa es el pronóstico climático. Tenemos pronósticos trimestrales de temperaturas máximas, mínimas y precipitaciones. En épocas de invierno, por ejemplo, nos importa saber estas temperaturas mínimas. Donde pueden haber heladas. En épocas de lluvia, las precipitaciones. Por ejemplo, vamos a precipitaciones. Descargar shape. Aquí está. Extraer en. Ahora nuestro archivo. Desactivamos. Descargas. Actualizar. Pronóstico. Clic derecho. Agregar al mapa actual. Vamos a clasificarlo. Valores únicos. Escenario. Desactivamos esto. Si es que estamos hablando de lluvias, por ejemplo. De normal a superior. Podríamos decir que es una alerta roja. Estas áreas van a ser mucho más propensas a lluvias. Normal a inferior. Vamos a colocar naranja. Normal. Amarilla. Inferior, por ejemplo, verde. Eso ya depende de cada uno. Una transparencia. Ya está. Este pronóstico, como el mismo nombre lo indica, es para febrero, marzo, abril de 2024. En la página pueden descargar el informe técnico que explica cuáles han sido los parámetros para calcularlo. Y en la parte final pueden ver cuándo va a ser la próxima actualización. En este caso, el día de mañana, 28 de febrero. Seguro ya pronósticos para marzo, abril, mayo. Siempre es bueno revisar esta información. Continuamos. Hidrología. En este caso, lo que podemos descargar son avisos ante posible activación de quebradas. Vamos ahí. Que son similares a los avisos de lluvias. Sin embargo, como esta teoría lo avisa, es una combinación del acumulado de lluvias con la susceptibilidad a movimientos en masa. Y nos indica en colores cuál sería la gravedad de los flujos de detritos o huaicos que se pueden producir en cada una de las áreas. Vamos a descargar. Clic derecho. Extraer en. Ahora en nuestro programa, desactivamos. Descargas, actualizar. Ingresamos. Lo vamos a dividir por capas. Valores únicos. Nivel. En este caso, llega hasta nivel 4, que es nivel rojo. El aviso de lluvia solo le llegaba a nivel 3. Así que mejor coloquemosle colores manualmente. Desactivamos el último. Nivel 4, rojo. Desactivamos. Nivel 3, naranja. Nivel 2, amarillo. Pueden dar su transparencia que deseen. 40%. Ya estaría. Incluso aquí en el mapa base del ArcGIS Pro, pueden cambiar a una imagen satelital. Pueden agregar archivos base que descargamos la clase pasada. Como límites políticos, vías, centros poblados, etc. Ahora sí, vamos a llegar a la parte final de esta entidad. Esta información de lluvia acumulada por estación, sería bueno verla en otro video. En este caso, estamos viendo el tema de sistemas de información geográfica. Así que vamos a ir a esta pestaña, datos espaciales, IDSEP. Se cuenta con un geovisor cartográfico. Podemos ingresar. Como ya lo mencioné, estos visores nos pueden servir cuando estamos por exponer una presentación y no tenemos una computadora con el SIG. Podemos ver información de niños pasados. 82, 82, 83. Por ejemplo, lluvias de enero, febrero, marzo. Ahí está. Y podemos ver las áreas donde lluvió más. En esta parte está la leyenda. Pueden seguir explorando. Reitero que esto es solo para visualizar. Cerramos. Para descargar, aquí está, catálogo de metadatos. Ingresamos. Por ejemplo, vamos a descargar esa información de ese fenómeno del niño. Vamos a buscar el niño. Un 82, 83. Buscar. Estas son las anomalías. Ingresamos. Tienen para descargar en JPG, en SIP. O a mí lo que me interesa es el TIF. Enero, febrero, marzo. Febrero, marzo, abril, etc. Vamos a probar con enero, febrero, marzo. Descargar. En nuestro SIG. Descargas, actualizar. Aquí está. Clic derecho. Agregar al mapa. Sí. Desactivamos la capa anterior. Si quieren, lo pueden clasificar. Dar un remuestreo. Incluso una transparencia. Ya queda a ustedes. Vamos atrás. Antes de que me olvide, es importante también del Senami, los climas. Buscar. Esta clasificación del 2020. Es una buena información para poder caracterizar a cada una de sus regiones. Aquí está el shape. Descargar. Clique derecho. Extraer en. Y ahora en nuestro mapa. Actualizamos. Climas. Layer. Clique derecho. Agregar al mapa actual. Desactivamos las capas anteriores. Clique aquí. Buscamos. En mi caso. Descargas. Climas. El shape. Aceptar. De igual manera. De igual manera, el resumen ejecutivo lo pueden encontrar aquí. Ahora sí, quedan ustedes seguir explorando toda la información que nos ofrece el Senami. Continuando, ahora vamos a ver qué información dispone el SERFOR, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. En general, esta entidad se encarga de monitorear los incendios forestales. Al entrar a este enlace, entrando primero al catálogo de metadatos, vamos a poder encontrar varios WMS. Para recordar de la clase pasada, vamos a ingresar este WMS. Lo seleccionamos todo, lo copiamos. En nuestro SIG, en mi caso, en el ArcGIS Pro, voy a desactivar esta capa. Y aquí en esta parte de catálogo, clic derecho, nuevo servidor. WMS. Pegamos la URL, aceptar. Ahora ya nos sale en la subcarpeta de servidores. Desplegamos. Aquí está, zonificación forestal. Ingresamos. Como vieron, ya ingresó la información. Lo desactivamos por el momento. Regresamos. Ahora sí, lo que nos importa son los focos de incendios forestales. Vamos a ingresar al visor de datos espaciales. Aceptamos los términos y condiciones. Nos acercamos a una región que queramos. En mi caso, Cajamarca. Y con esta opción de aquí, incendios forestales, podemos activar los focos de calor y las alertas. En esta época del año, por ejemplo, no tenemos muchos focos de calor y alertas. Sin embargo, por ejemplo, por agosto, septiembre, octubre, esto va a estar totalmente lleno de focos. En esta época es por el tema de las lluvias. Muy bien, para descargar estos puntos, vamos acá. Los focos de las últimas 24 horas. Ver tabla de atributos. Cerramos. Y aquí ahora se va a poder visualizar los focos de calor que teníamos en esa pantalla. Ahora, para exportar estos focos de calor, simplemente vamos a opciones. Es exportar todo a CSV. Aceptar. La vamos a abrir. Voy a dar clic en la primera fila, en la parte superior. Datos. Texto en columnas. Delimitado. Coma. Finalizar. Aquí estarían todos estos focos de calor. Ahora volvemos a guardar. Examinar. CSV delimitado por comas. Focos. A mi fecha de grabación. 27 febrero del 24. Guardar. Ahora, en nuestro gestor de información geográfica. Carpetas. Descargas. Actualizar. Clic derecho. Agregar al mapa. Clic derecho. Crear puntos a partir de tabla. Campo X. Campo Y. En este caso eran coordenadas geográficas. Está bien. Acá borramos las últimas partes. Y aceptar. Muy bien. Vamos a darle una simbología. Y así podemos monitorear. Donde se están produciendo incendios forestales. Y poder comunicarnos con la autoridad local. Esta información cambia todos los días. Así que hay que estar atentos. Tomarse unos minutos para poder monitorear nuestra región. Ahora vamos a ver el Sigrid. El sistema de información para la gestión del riesgo de desastres. Esta es una plataforma gestionada por el CENEPRET. El centro de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres. Cuyo fin es centralizar toda la información que estamos viendo hasta el momento. Para poder tenerla en una plataforma única de consulta. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos. Yo ya tengo una cuenta. Luego podemos explorar tanto el inicio como la biblioteca. Por ejemplo vamos a entrar a biblioteca. Y acá pueden ver todos los informes técnicos que se están subiendo a esta plataforma. Tanto por entidades técnicos científicas que ya vimos. O incluso por gobiernos regionales o gobiernos locales. Regresamos. Ahora sí, vamos a la pantalla de aquí para entrar al mapa. Cuando ingresen por primera vez les va a salir esta visualización general. Luego ustedes van a poder acercarse a cada una de sus regiones. Vamos a colocar primero un mapa base. Por ejemplo de Google. Ahora sí. O incluso el híbrido. En mi caso, como ya saben, Cajamarca. Ustedes busquen su región. Estando en esta posición ya podemos activar algunas capas. Bueno, vamos a desactivar primero todas estas capas. Para empezar a ver una por una. En elementos expuestos tenemos toda esta información. Por ejemplo, centros poblados. Activamos. Establecimientos de salud. Instituciones educativas. Todo esto ya lo vimos en el video anterior. Ya lo tenemos también en nuestra base de datos. También tenemos información vial, eléctrica, hídrica, etc. Que como ya les menciono, ya la hemos descargado. La siguiente es información del CENEPRED. Planes de prevención y reducción del riesgo de desastres y escenarios de riesgos. Lo siguiente es información de riesgos. Como evaluaciones de riesgo, zonas no mitigables, etc. También hay cartografía de peligros. Esto lo hemos estado descargando en estos momentos. Movimientos en masa, sismos, neotectónica, etc. Por ejemplo, vamos a activar movimientos en masa. Activamos. Desactivamos elementos expuestos. Lo que ven aquí, lo que se sobrepone a todos, es la susceptibilidad. Desactivamos. Y podemos ver, por ejemplo, cartografías. Que son las áreas de exposición. También varios tipos de inventarios. Tramos críticos, zonas críticas. Así fácilmente con esta plataforma podemos ubicar nuestro proyecto. Por ejemplo, ¿no? Si es que estamos pensando hacer una escuela en esta zona. Fácilmente podemos ver si es que este sector está expuesto a algún tipo de peligro. Para poder planificar mejor nuestra obra. No solo el tema de movimientos en masa. Que vendría a ser del INGEMET. Sino también, por ejemplo, para el tema de inundaciones u otros peligros. Hablar de esta plataforma podría ser el tema de otro video. Por el momento vamos a ver cómo descargar información. Para lo cual tenemos que subir en nuestro ámbito. Sin embargo, esta subida tiene que ser en modo Shefile o en KML. Para no demorarnos mucho, vamos a hacerlo con KML desde el Google Earth. Vamos a acercarnos hasta un ámbito. Por ejemplo, esta cuenca. La cuenca de Cajamarca. Un río Cajamarquino. A grosso modo voy a dibujarla. Con polígono dando clics. Lo único que tenemos que ver aquí es el área. En kilómetros cuadrados no debe pasar los 25.000. Estilo color, solo contorno para ver. Voy a coger toda el área que delimite esta cuenca. Pueden agrandar el área como ustedes deseen. Como les vuelvo a recalcar, lo único que tienen que hacer es impedir que pase los 25.000 kilómetros. En mi caso, para el ejemplo está bien. Aceptará. Ahora bien, este polígono. Voy a cambiar el nombre. Cuenca. Y voy a guardarla. Guardar como. En descargas, nuestra carpeta de trabajo en esta ocasión. Nombre cuenca. KML. Guardar. Listo. Ahora en el Sigrid. Vamos a dar clic en Subir ámbito. Elegir archivo. En descargas. Vamos a dar clic en todos los archivos. El KML. Aceptar. Y agregará. Ya está subido el ámbito. Ahora sí, vamos a Diagnóstico de territorio. Importar. Aquí sale el mensaje de lo que les decía. De que no debe ser mayor a 25.000 kilómetros cuadrados. Después, cualquier tipo de polígono es válido. Vamos a aceptar. Y vamos a esperar que se analice toda la información. De esa área. Ya está. Ahora, como pueden ver. Dentro de este polígono hemos encontrado 510 centros poblados. 261 establecimientos de salud, etc. Hay algunos archivos quizás no lo han podido descargar con el video anterior y acá los podrían descargar. Por ejemplo, nos puede servir agencias bancarias o predios rurales de Cofopri. Por ejemplo, vamos a probar con esta información. Seleccionamos. Seleccionamos. Ahora sí, vamos a darle en Exportar. Seleccionamos. Seleccionamos. Seleccionamos el formato. Seleccionamos. Y aquí está la fuente Cofopri. Vamos a probar con otro ejemplo que también tenemos. Por ejemplo, las manzanas referenciales. Miren. Vamos a exportar. Shefile. Exportar. Ahora, descomprimimos. Extraeren. Como ya han visto en otros videos, no es válido colocar estos espacios. Hay que colocarlos sub-b, por ejemplo. Ahora sí, en el programa actualizamos. Insertamos. Listo. Así sería la descarga de datos. Muy bien, ya hemos visto toda la descarga de información vectorial. Tanto básica como temática. En el siguiente video veremos la descarga de información raster. No se olviden compartir este video con sus amigos a quienes les podría interesar. Nos vemos.